Es el primero de junio del año 1974, tras el golpe militar, el país vive momentos de gran tensión. En el frontis de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, una joven militante del MIR espera nerviosa una cita clandestina con Patricio Rivas, uno de los máximos líderes del movimiento. Sin embargo, algo anda mal. Sí, el otro vehículo ya está en posición. Efectivamente, un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, CIFA, vigila el sector. Previamente, han capturado a la joven, obligándola a tenderle una trampa a Rivas, conocido en el MIR como Gaspar. ¿Qué pasa? ¿Está listo? El frío saludo y el tenso rostro de la mujer bastaron para que Rivas se percatara de la gravedad de la situación. Sí, ok, el auto está en posición. Sí, ok, el maricón. Sí, ok, el maricón. Producen. Rápidamente aparece un tipo que grita, quítenle el cianuro. Quítenle el cianuro. A mí me llamó la atención porque eso implicaba que ellos sabían que algunos, voluntariamente, de los cuadros de la dirección del MIR, voluntariamente habían decidido andar con cianuro. O sea, antes que te mataran brutalmente, por lo menos producían un último acto de resistencia frente a ese hecho. ¡Vámonos, venidos! ¡Vámonos, venidos! Y me suben a un vehículo. Ellos me dan cuenta que hay otros operativos en paralelo. Empeñados en desarticular totalmente al MIR, los agentes de la CIFA planean ahora la detención de Sergio Santos y María Marchi. El operativo está a cargo del segundo hombre de la CIFA, Edgar Ceballos Jones, conocido como el Inspector Cabezas. Cerca de las 4 de la tarde, aparece el auto donde viajan los dos milistas. Se trata de una nueva delación. Vamos a persecución del móvil Peugeot, 404, cambio. Aquí estamos muertos, dije yo. Y bajamos por Copiapó contra el tránsito. Edgar Ceballos, digamos, se baja, nos persigue, digamos, a pie. Corriendo, disparándonos. Y cuando, digamos, yo enfilo el auto hacia Copiapó, hacia la estación central, es que, digamos, uno de los balazos me da en el hombro. A mi orden, para el fuego, cambio. ¡Fuego, mierda! Y ahí, digamos, bueno, yo pierdo el control del vehículo, qué sé yo. Inmediatamente nos bajan, qué sé yo, nos esposan. Y nos venden. ¡Fuego, ato al fuego! ¡Sale, mierda! ¡Sale, mierda! ¡Baja el auto, mierda! ¡яетo de mierda! ¡Baja, mierda! ¡Baja el auto, mierda! ¡Baja! ¡Baja el auto, mierda! ¡Apúrtelo! ¡Apúrtelo! ¡A desarrollo! Aquí está hecho, mierda. ¡Anchлас! ¡Que se aco agradece. ¡Antro, entro, entro! ¡Vamos, mierda! ¡Nos vamos! Nos vamos, Elementary. Vamos en retirada, cambio, espere que pasemos, cambio. Vamos en retirada, cambio. Vamos en retirada, cambio, espere que pasemos, cambio. Vamos en retirada, cambio, espere que pasemos, cambio, espere que pasemos, cambio, espere que pasemos, cambio. Implacable perseguidor del MIR, el comandante Edgar Ceballos Jones. Las cosas para ti son relativamente sencillas. Me saca la esposa y la venda y veo por primera vez sentado frente a Mía Ceballos, que tiene una reflexión como, en mi opinión, muy ensayada. Entonces, dice con extraordinaria fluidez y relajo. Mira, aquí las cosas son sencillas. Si responde lo que yo quiero saber, no pasa nada. Y si no, seguramente va a haber que apremiarte. El eufemismo de apremiarte se refería claramente a la tortura. Y si me niego. Entonces, en ese caso, amigo mío... No sé, pues, no nos quedaría otro camino que... A perderte un poquito más, pues, güey. Nosotros sabemos qué es esto. Nosotros sabíamos que había un tipo que se llamaba Ceballos. Había un tipo que se llamaba Ceballos. Y en un momento él me dice, Gaspar. Él me dice, tú eres Gaspar. Y yo, casi al azar, pero yo me acordaba del nombre Ceballos, porque lo asociaba a otra cosa. Le digo, tú eres Ceballos. Y eso lo desconcierta mucho a él. Y tú eres Ceballos. La CIFA sumaba un éxito tras otro en su empecinada batalla contra el BIP. A medida que pasaba el tiempo, los subterráneos de Laga se iban repletando de prisioneros. Allí estaba la figura omnipresente del comandante Ceballos, cuya conducta desconcertaba a los detenidos. De pronto, Ceballos era un hombre frío y pragmático, que recurría al diálogo para conseguir información. Otras veces, según el recuerdo de muchos miristas, no tenía ningún tipo de contemplaciones. Hombres y mujeres que estuvieron en el Laga afirman que eran sometidos sin ninguna distinción a los brutales rigores de la tortura, bajo la directa supervisión del alto oficial. Patricio Rivas, al igual que el resto, fue víctima de rebuscadas técnicas, como el temido Pau de Arara, un sistema brasileño de apremios que consistía en colgar de las manos y los pies al detenido a un palo horizontal, provocándole insoportables dolores. El Pau de Arara y la corriente eléctrica llevaron a algunos a pensar y a intentar soluciones extremas. Suponiendo, digamos, que esto cada vez iba creciendo, digamos, yo tomé la determinación, digamos, de quitarme la vida. En el momento que yo pido ser llevado al baño, y en el baño encuentro que hay un vaso. Yo hasta al lado del baño, digamos, lo quebro y con él trato, digamos, de ingerirme, digamos, un corte en el cuello. Ya, cabrito, se nos acabó el recreo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? Señora, por favor, si es cuello. Por favor, esto es un hospital, el paciente todavía está en recuperación. Estoy un extremista, sea de vuelta. Por favor, no pueden. El intento de suicidio de Sergio Santos provocó, según él mismo lo recuerda, la furia de Ceballos. Internado de urgencia en el hospital de la FACH, donde le salvaron la vida, la convalescencia del mirista fue bruscamente interrumpida. Eran los primeros días del mes de octubre del 74. En medio de la dura persecución de la CIFA contra el Mir, hubo un hecho que hasta hoy provoca profundas controversias. Los diarios de la época consignaron un supuesto operativo, donde fue cercado Leonardo Schneider, miembro del aparato militar del Mir y conocido como el Barba. El hecho ocurrió en la comuna de la Reina, y pese a estar virtualmente acorralado, el Barba logró escapar. Una vez a salvo, Schneider se comunicó telefónicamente con su camarada y amiga Liliana Mason. Según él, necesitaba con urgencia un refugio. La cosa se puso fea, corrieron van. Necesito esconderme unos días. ¿Qué querés que haga? Necesito que te consiga ir a la casa de Isabel. ¿La casa de la chica? Sí. Salvo tú, nadie más sabe que la conozco. Barba me llama a la casa, y me dice que tuvo problemas y que requiere una casa, donde pasar la noche. Y me pide la casa de una persona en particular, de una compañera. Me pareció muy extraño. Me insistió, le dije que no era posible, me pidió que intentara. Barba, no estoy segura, ese cuento es súper delicado. Que sí, te puedo ofrecer que te vayas para acá. Gracias, flaca. Barba. ¿Qué? Cuídate. Esa misma noche, el Barba Schneider llegó hasta la casa de Liliana Mason, quien se encontraba junto a sus padres, también colaboradores del BID. Alguien entregó la casa a la reina. ¿Qué? ¿Qué te hicieron? No sé, no sé detalles. ¿Ven a seguir? No, no. No, nadie. Esto se va a ver. Pero de nada. Nos cuenta, porque en realidad fue a mi padre, mi madre, mi hermano, que había habido un enfrentamiento en la reina. Él venía con la ropa empolvada, con magulladuras, con rasguño. Liliana Mason estaba profundamente preocupada, ya que era muy amiga del Barba y también de Lili, su mujer, quienes acababan de tener una hija. Y esa noche pasó la noche en mi casa, y el día siguiente, en la mañana, después de tomarse aquí, uno partió. Y hacia finales de octubre, se me pide participar, digamos, en el asilo de Lili. La relación entre el Barba y los Mason era muy estrecha, al punto que desde la clandestinidad, Schneider le solicitó que coordinaran la operación que permitiría el asilo de su mujer y de su hija. Junto a la madre de Lili, planificaron todos los detalles para ingresar a la Embajada de Venezuela, que se encontraba bajo estricta vigilancia de los militares. Eran momentos de gran tensión y dramatismo. Lili decide tomar esa decisión, por supuesto, asumiendo que eso significaba separarse de Barba. La tarde del 31 de octubre de 1974, y con el Barba ausente, los Mason salieron de su casa, con destino a la Embajada de Venezuela. La operación para asilar a Lili y a la niña tuvo éxito. Sin embargo, al regresar a casa, se percataron que sus movimientos no habían pasado inadvertidos. La tía parece que nos viene siguiendo. Estaban en la mira de la cifa. Sentimos de que nos estaban siguiendo, no tuvimos algo, había algo raro. Esa misma noche, un grupo de agentes fuertemente armados ingresó a la casa familiar bajo las órdenes del comandante Ceballos. ¡Te voy a buscar al Felipe! ¡Levantenme, mi hija! ¡Levantenme! ¡Mi hijo! ¡No te dejan! ¡Levanten! ¡Rápido! ¿Dónde está mi hija? ¡Rápido! ¡Hijo, dónde está! Ya a las doce de la noche, fui detenida, fuimos detenidos por la cifa. Mi madre, mi padre, mi hermano y yo, sacados en un operativo realmente descomunal, digamos. Acordonaron todo el sector. Edward Ceballos Jones, que es quien entra a la casa, al entrar se dirige directamente a mi dormitorio. ¡No me deja! ¡Hazlo ya! ¡Vamos, vamos! ¡A la camioneta mía! ¡Vamos! ¡Vamos, suba, 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 suba! Al llegar a Laga, Liliana Mason se enfrentó con una sorpresa que aumentó sus miedos e incertidumbre. Según ella, Ceballos conocía perfectamente de una enfermedad, de la cual solo estaban enterados sus familiares y amigos más cercanos. Cabeza me dice que él sabe de mi condición de epilepsia, de que la corriente eléctrica es una de las cosas más dañinas que me puede provocar, digamos, un daño permanente. Y me plantea de que entregue a camaradas, compañeros, que entregue dinero, que entregue armas, barretines. Cosa sencilla, dame la apellida a Felipe. Quiero que me dé el nombre completo de Felipe. Estaban buscando a Felipe. Era mi pareja. Era un miembro de la Fuerza Central. Liliana Mason recuerda que la corriente y el pau de Arara fueron la respuesta ante su silencio. Asegura que debido al celoso sistema de seguridad imperante en el MIR, ni siquiera ella conocía el nombre real de Felipe, pese a ser su pareja afectiva. Pocos días después, en medio de su cautiverio, Liliana escuchó casualmente, a través de la radio de uno de los guardias, una noticia devastadora. Un boletín de última hora señalaba que Felipe había muerto en un enfrentamiento con los efectivos de la CIFA. ¡Cabeza! ¡Asegura! ¡Mentirosos! ¡Mataron a Felipe! Te he equivocado. Te lo escuché en la radio, no me mientas. Te he equivocado, Felipe, no está muerto, está herido. ¡Está muerto! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Yo mismo mandé que lo llevara al hospital de La Facha para atenderlo. Me dicen, no, no lo hemos asesinado, está en el hospital de La Facha. Y me ofrece entonces un pacto. Y que yo le haga retratos hablados de los camaradas y él me prueba que Felipe está vivo. Yo acepto. Repopongo un trato. Tú me ayudas a dibujar a tus compañeros, hacemos los retratos hablados y yo te llevo a ver al Felipe al hospital. ¿Ah? Ahí vamos, ¿no? Ahí dibujamos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Socura? ¿Sí? Me dejan ver a Felipe, herido, consciente. Tenía numerosas balas en el cuerpo. Ceballos le hace un comentario a Felipe acerca de que... de mi resistencia, digamos, a colaborar. Y me lleva de vuelta a La Facha. Ya, 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 suficiente. Ya, 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 suficiente, mujer. Ya, ya, tranquilamente. Ya, ahora te toca cumplir tu parte del trato. Vamos, vamos. Ya, mujer, tranquila, por favor. Me dice Liliana. Más un M-A-S-O-N. Cabrita, ya comprobaste que el Felipe y tu novio estaban vivos, ¿no? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cómo? Sí. ¿No te escucho, Juan? Sí. Ya, Parvex, Parvex, Ricardo. ¿Cómo es Parvex? ¿Cómo es Parvex, mierda? ¿Cómo es, Ricardo? ¿Cómo es? Vamos. Es rubio. ¿Cómo, cómo? Es rubio. Ya, altura, ¿cuánto mide? 1,70. 1,70. 1,70. 1,70. Ojos. Verde. Tés. Blanca. Ya, oiga, mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame, mírame. Ya, pues, bueno. ¿Tenemos a Felipe o no tenemos a Felipe? Vamos acá, Felipe. Ah, querés que se... No fue muy mal con los retratos. No nos fue posible hacer un retrato, digamos. Cuestión por la cual, digamos, se me llevó de vuelta la capilla, porque no coincidía lo que yo había dicho antes con los retratos. En fin. El castigo no tardó en venir. Ceballos se sentía engañado por Liliana, quien intencionalmente había entregado datos y señas confusas que hacían imposible un reconocimiento efectivo de los miristas buscados por la CIFA. Los meses pasaban y Liliana fue trasladada desde Laga hasta un nuevo lugar de detención. Allí, conversando con otra mirista, escuchó un rumor que involucraba a su amigo el Barba Schneider y que en un comienzo se resistió a creer. No tengo idea quién dio mis datos. A ti te lató el Barba. ¿El Barba fue? ¿Leonardo? Pero obvio. Hay que ver, jamás es imposible. Pero Silvia está cachado, o sea, él se viró. Se anda paseando como teniente por el Haga. Teniente Velasco le hizo. Él es el que te lató a ti a Felipe. Me dice, ¿sabías tú que el Barba es el que está, el que te entregó? La verdad es que no lo creí. ¿Leonardo? Los rumores sobre una posible traición del Barba comenzaron a circular rápidamente. Germán Gloria Díaz, otra mirista que estuvo detenida y fue torturada en el Haga, recuerda que en una ocasión, mientras estaba con la vista vendada, escuchó una voz que le resultaba profundamente familiar. Me llevan una pieza y está Leonardo Schneider, yo vendada. Y yo digo, esta voz, qué rara, me parece, muy conocida, muy conocida. Entonces el tipo me lleva una pieza y yo digo, esta voz la conozco, la conozco. El tipo me acosa sexualmente, me desviste, me trata de penetrar y de repente va y dice, bueno, total te vas a ir a donde los dinosaurios igual. Carmen Gloria creyó reconocer la voz familiar del Barba, pero no estaba segura, hasta que pocos días después, tuvo la certeza. Y un día yo estoy comiendo y me saco la venda. Y viene Schneider. Y yo lo quedo mirando así. Entonces el tipo da la vuelta en la cara y dice, cuidado, cuidado. Y sigue. O sea, ¿qué más confirmación que hacer? En los subterráneos de Laga, Patricio Rivas, Gaspar, logró mantener un furtivo diálogo con otro prisionero de nombre Alexis. ¿A quién más que estuve aquí? Al Barba. Barba. Serviosamente, Alexis le transmitió una noticia que le produjo consternación. Alexis me dice que él vio al Barba con un uniforme oficial. Lo vio porque nosotros estábamos en un subterráneo. O sea, habían unas ventanas que daban al nivel del piso, en este caso una cancha de fútbol. Cuando Alexis me dice eso en el baño, yo estoy convencido que Alexis está equivocado. Ya casi no había dudas, el Barba se había convertido en un traidor. Durante una jornada de visitas en Laga, Sergio Santos pudo reencontrarse brevemente con su mujer y con su hijo. Un momento de intimidad que fue accidentalmente interrumpido por el Barba, que vestía uniforme. No hubo necesidad de palabras. Se abre una puerta e instintivamente yo levanto la cabeza y aparece en la puerta, digamos, Leonardo Schneider, vestido de oficial de la aviación. Inmediatamente él se da vuelta y cierra la puerta y desaparece. Eso me produjo a mí mucho temor. Porque a esa altura del partido ya se había comentado, digamos, de que Leonardo Schneider era un traidor. Leonardo Schneider tiene actualmente 51 años. Durante largo tiempo vivió en el extranjero y en estos momentos se dedica a los negocios. Su vinculación con el MIR comenzó cuando apenas era un estudiante secundario. Al momento del golpe, integraba la Fuerza Central, el aparato militar del MIR. Sin embargo, el 11 de septiembre, la inmensa superioridad de las Fuerzas Armadas los obligó a replegarse. Ese día, el Barba junto a otros miembros del MIR esperaron impacientes en una casa de seguridad la orden para combatir. Una orden que nunca llegó. ¿Aló? ¿Aló, Barba? ¿Están todos ahí? Sí. Estamos atentos, estamos esperando instrucciones. Se suspende la operación. ¿Cómo? Sí, se suspende la operación. Quédense dónde está, esperando nuevas instrucciones. Bien, compañero, mantenemos posición. Atentos que no nos vinieran a llenar la casa. Y nada más. ¿De combatir nada? Ningún miembro de la Fuerza Central combatió. ¿Y? ¿Dónde partimos, compañero? Ninguna parte nos quedamos acá. ¿Cómo recibes tú la orden de quedarse escondido? No la entendimos. Simplemente no la entendimos. Las Fuerzas solo tienen repliegue táctico. ¿Cómo es el ambiente en esa casa, en ese lugar donde están ustedes? ¿Qué se conversa en ese momento? Era tan triste que ni siquiera hablábamos. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Pese a que no combatieron, el Barba y su gente recibieron otra orden. Recuperar las armas que habían ocultado en distintos barretines. Ven, ahí, compañero. ¿Lo encontraste? Con esa cuerda tú, doña, ayuda acá. ¿Qué se hicieron todavía, compañero? Tenemos que limpiar. Están llenas de grasa. Las armas estaban engrasadas con grasa de mantenimiento. Y por tanto, las 50 armas largas tampoco estuvieron operativas el día del golpe. ¿Y eso no se podía limpiar? Sí, pero eso llevaba un tiempo. O sea, ese día, aunque hubieran querido, ni siquiera tenían las armas a disposición. Así. Y esas armas eran todas las armas que el mil tenía. Y no había más. Quizás había más. ¿Se pudiera cuantificarlo, Barba? Algo menos de 50 armas largas. Y ese es el golpe. El mil tenía con capacidad de operación real gente que allá, que pasó instrucción instrucción de manera más o menos sólida alrededor de las 150 armas. No creo que más. Octubre del año 73, las Fuerzas Armadas prácticamente habían aplastado cualquier foco de resistencia. Muchos militantes de izquierda habían sido detenidos y enviados a campos de concentración. Otros, como el Barba, se movían en las sombras. Sin embargo, el cumpleaños de su padre lo hizo salir de la clandestinidad. Acompañado de su hermano y de Aquiles, otro mirista, concurrieron a una discreta celebración familiar. Este asunto viene mal. Los padres del Barba eran ayudistas del MIR y esa tarde, junto a los jóvenes, conversaron básicamente de la situación que atravesaba el país. Esperar la reacción después. Todos parecían abrumados, particularmente el Barba, quien, según su testimonio, se resistía a mantener una actitud pasiva. En lo personal, yo había hipotecado todo. Todo lo que un muchacho podía hipotecar. Y el resultado era a Trump. Y a cambio de ello, había obtenido la nada misma. Me gusta que está jodida la cosa. ¿Y qué vamos a hacer? Aguantar y prepararnos, Aquiles. Dejar listos los fierros y alistada a la gente. En algún momento tendremos que responder. Una vecina escucharía casualmente una conversación entre el Barba y Aquiles. Un hecho que cambiaría sus vidas para siempre. El llamado de la vecina produjo un efecto inmediato. En pocos minutos, los carabineros rodearon la casa deteniendo a los tres jóvenes. Luego de ser detenido en la casa de sus padres, Leonardo Schneider, el Barba, junto a su hermano y al mirista que era conocido solo como Aquiles, fueron trasladados hasta el Estadio Nacional, que en ese entonces, noviembre del año 1973, era el principal centro de detención en el país. Aquí, los tres jóvenes fueron sometidos al igual que la inmensa mayoría de los prisioneros a durísimas sesiones de tortura. Los militares buscaban de cualquier forma y a cualquier costo obtener información sobre la capacidad de resistencia de los partidos y los grupos de izquierda. Y fueron particularmente violentos con Aquiles, quien había intentado celosamente ocultar su pasado como boina negra del ejército. Sin embargo, lamentablemente para él fue descubierto, reconocido y delatado por un antiguo subalterno. Qué pena encontrarte acá. Así es la vida. Así es la vida. A partir de ese momento, los militares no tuvieron ninguna compasión con él y verdaderamente se ensañaron con el ex comando que se había convertido en mirista. Eduardo, me dieron cómo está, Eduardo. Yo ya no cuento nada. No me lo solte nada. Ustedes sigan con la historia. Yo trabajo para tu papá y ninguno tiene nada que ver con el miel. Me escuchan. ¡Párense! ¡Párense los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos, vamos! Tiritaba, estaba claro que lo habían torturado. La ropa la tenía toda rota. Y nos dice que nos mantengamos en la historia. Después del Estadio Nacional, el Barba fue enviado a la cárcel pública y un par de meses después, aparentemente sin pruebas en su contra, recuperó la libertad. Más tranquilo, intentó rehacer algo de su vida normal. Por esos días, Mil, su mujer, presentaba un avanzado estado de gravidez. Era el primer hijo, pero en la pareja surgían serios conflictos. Lili quería salir del país. El Barba, permanecer en Chile. Mientras más pienso en todo esto, yo creo que esto va para largo. La repre está muy dura, oye. Han caído muchos compañeros. Pero alguien tiene que resistir. Pero mi amor, si yo no te discuto eso. Los cementerios están llenos de héroes. No hay que perder la esperanza, hija. Esta cosa hay que organizarla desde afuera. Lo que existía era que no nos podíamos asilar, que nosotros teníamos que seguir activos, que teníamos que combatir. Y realmente lo único que hacíamos era concurrir a determinados puntos de contacto a objeto de informarnos mutuamente de lo que había ocurrido, el traspaso de algunos fondos para sobrevivir. Y eso. La historia es confusa, pero según el Barba, los primeros días de octubre del año 74 concurrió a visitar a sus padres. Sin embargo, al llegar a la casa, descubrió que estos habían sido detenidos. un poco después caen tus papás. ¿Qué pasa con eso? El quiebre definitivo. En medio del temor y la confusión, el Barba señala que descubrió una nota dejada por el comandante Ceballos, en la que lo combinaba a comunicarse con él. el comandante Ceballos se preocupa especialmente de que me llegue la noticia. Y tomo contacto telefónico con el comandante. en concreto yo llamo a Laga para contactarme con Ceballos y este me dice de que la cuestión es simple que yo me entregue y suelte a mis padres. y yo llego hacia el punto de contacto armado y él estaba solo en un auto. Lo que quiero es que tengan una conversión tranquila. y me dice que para que estemos tranquilos los dos nos desarmemos. Me refiero sin fiarlo. Entonces los dos sacamos nuestras brownies queriendo igual modelo. La dejamos en el asiento de atrás y me dice que no me va a ver el payaso que también saque la granada que andaba trayendo. Ey vamos. Llevaba una granada sí, por cierto. ¿Comprendiste el mensaje que te envíen otra vez? Muy bien. ¿Cómo están mis padres? Bien, también. Lo que sé quiero es que comprendas una cosa. Yo no soy ningún nazi. Tus padres cayeron y están presos por lo que ellos hicieron. No tiene nada que ver conmigo. Ladina Ladina es otra cosa. Nosotros no somos Ladina. ¿Qué quieres? Lo que planteé era llegar a un acuerdo. Era un excelente hombre de negocio. Te vuelvo a tus viejos. Nadie sabe que que tú viniste a hablar conmigo. Entregame unas pocas cosas. Y caí en el juego ese vallos que era un tipo muy habilidoso. La cosa se está poniendo complicada. Y quiero que comprendas que yo no quiero la aniquilación del miedo. Solo quiero solo quiero desarmar su capacidad operativamente. ¿Sigues? O entrega las armas se rinden o la aniquilación es total. Quiero que me ayudes a evitar una masacre. El asunto no es fácil necesito pensarlo. Bueno, piénsalo. Tomate tu tiempo. Pero esto no es una oferta de tiempo ilimitado. Y ahí incurro en un gravísimo error. Por soberbia creí que podía manipular yo a Ceballo. Me pareció un tipo simplum que yo podía entrarlo a manipular. Es decir, entregar algunas cuestiones irrelevantes que la verdad fueron bastante relevantes. ganar tiempo, sacar a mis padres, sacar información. La verdad me aparté de la realidad, yo creo. Y fue una volada pero terrible. El Barba se despidió de Ceballos, pero al día siguiente volvieron a reunirse. Allí, Schneider le dio el sí al hombre de la Cifa. perdí. Ahí ya tenía clara conciencia de que mi vida tenía un quiebre profundo. ¿La idea de la tradición se te pasaba por la mente? ¿De la quién? ¿De la tradición? Era tradición. ¿Tú pensabas administrar la tradición? Claro. Claro. ¿Cómo lo haces para enfrentarte a tus compañeros bajo esa presión psicológica que llevabas por dentro o moral? No sé cómo en el frente y lo peor fue cuando tuve que empezar a concretar lo que me pedían. Mira, aquí lo importante es que hay que regrupar la fuerza y tener acceso rápido al armamento pesado. Hay que tenerlo listo. Pero Barba, él no puede mandar a mover los barretines que no están bajo tu supervisión directa. lo importante es que hay que tener capacidad operativa de la fuerza. Eso es lo único que tenemos que asegurar. Pero no cuando está en juego la seguridad de los compañeros. Estoy de acuerdo. Ya son demasiadas caídas. Ok. la doble vida del Barba había comenzado y actuaba con absoluta frialdad. En ese momento nadie del MIR ni siquiera sospechó que cada uno de sus movimientos o planes podían llegar directamente a oídos de la cifa. ahora esta cosa se me dispara en el momento en que es interceptada una comunicación en la cual el MIR daba orden de ejecutar a OTIC Ceballos de la Fuerza Aérea y a Marcelo Moren de la DINA y hacer una operación con lanzacohete soviético RPG-7 contra el edificio Diego Portales. José Bordaz era el hombre clave en los planes del MIR. Poco antes había escapado providencialmente del operativo de la DINA donde cayó muerto Miguel Enristas. Ahora su vida estaba en manos del Barba. No se dan fechas. Grupos diferentes realizan los seguimientos. La cifa lo sabía todo y Schneider se convertiría en el anzuelo perfecto para atraer al Coño Molina a una reunión fijada entre ambos para la mañana del día siguiente el 5 de diciembre de 1974. Yo quedo a cargo de las comunicaciones de la operación. ¿Tú dónde estabas físicamente en ese momento? En un edificio cercano que tenía visión del conjunto. Coordinadas por Radio sí. Yo no traía eso es lo que estoy diciendo. Atento queriendo el Coño Molina. Atento queriendo el Coño Molina. El Coño por medida de seguridad entra al punto de manera diferente a lo que habíamos acordado y al final y al final lo que resulta es que el soldado resultó un peleito que iba atrás de Wally y se coloca nervioso y mandó un balazo. Wally mandaba otro en dirección al auto y el Coño es herido. y lamentablemente el curso de la bala del primer balazo dejó muy mal herido al Coño. producto de las heridas recibidas durante la balacera el Coño Molina falleció posteriormente en el hospital de la FACH donde incluso algunos piensan que pudo haber sido torturado por los agentes de la CIFA. Una cosa era colaborar para salvar a mis padres que yo sabía que mi viejo estaba en una situación cuasi terminal y otra muy diferente que es la traición y delación y llevar a la muerte de algún compañero. ¿Y ya estabas metido? ¿No hay marcha atrás en ese minuto? ¿Y hay marcha atrás adónde? El principal argumento del Barba para justificar su traición fue liberar a sus padres sin embargo los que lo conocieron más de cerca como Liliana Mason que incluso fue la madrina de su hija piensan que todo es un vulgar invento. Le pudo asegurar que sus padres no estuvieron detenidos no fueron detenidos por la CIFA como él ha declarado en los tribunales. Tengo evidencia al respecto. Liliana está segura que ella fue delatada por el Barba y que la noche que los militares la detuvieron junto a su familia Schneider ingresó a la casa deshabitada. Según ella cometió allí un error que posteriormente lo delataría como agente de la CIFA. A mi madre le falta un objeto un objeto que en el fondo era un objeto de juego nuestro una peluca. Una peluca que mi madre logra identificar cuando ve la foto de la detención de Felipe y de Ignacio Puelmo. Es la peluca que porta Barba. Lo que a mí me deja muy claro que Barba estuvo en mi caso en el allanamiento de mi caso. Con esa misma peluca el Barba intentó pasar inadvertido durante la captura de Felipe. Sin embargo se topó casualmente con Ignacio Puelmo otro milita que observaba disimuladamente. Pese a la peluca Puelmo lo reconoció y el Barba lo detuvo de inmediato. se acerca una persona que me queda mirando insistentemente yo lo reconozco yo estoy seguro que él sí me reconoce lo detengo. Hay una foto que aparece en la prensa donde tú apareces costando un arma deteniendo a una persona. Es él. Es en la misma foto. Según Liliana el Barba mintió todo el tiempo incluso aquella noche cuando la llamó angustiado pidiendo la ayuda luego de una supuesta balacera con la cifa. Liliana escúchame bien estoy metido en una cagada bien grande me arranqué una ratonera. De acuerdo a Liliana el enfrentamiento fue un montaje para dejar al Barba como un héroe y permitirle el acceso a mayor información dentro del mil. Necesito esconderme unos días. Justamente esa noche Schneider trató infructuosamente de averiguar con ella la dirección de una casa de seguridad. Barba no es un colaborador. Barba es un traidor y más que un traidor y más que un traidor Barba es un individuo que en un momento determinado opta por incorporarse al aparato represivo de la fuerza aérea. En este recinto ubicado en plena comuna de las condes funciona la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Aquí se preparan para asumir labores de alto mando los mejores oficiales de la institución. Sin embargo, poco después del 11 de septiembre de 1973, este no solo fue un centro de formación, sino que además se transformó en un centro de torturas. Bajo el mando del coronel Horacio Oteiza y secundado por el temido oficial Edgar Ceballos Jones, se instaló aquí el cuartel general de la CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, cuya misión principal era desarticular el movimiento de izquierda revolucionario MIR. Pero los lúgubres subterráneos y pasillos de Laga no solo fueron escenario de apremios ilegítimos, sino también de la tradición de quien había sido un destacado mirista. Varios prisioneros vieron en su interior a Leonardo Schneider. Con sorpresa y temor comprobaron que el Barba caminaba libremente, vestía uniforme y portaba armas y que era conocido como el teniente Juan Pablo Velasco. Y vi al Barba y lo escuché cuando él venía con un comunicador radial diciendo en este momento estamos sacando un punto, estamos sacando fotografías del punto de Guiló y está a punto de caer. y él daba órdenes. Yo lo vi entrar a la pieza de otra isa, o sea, él tenía plena libertad. Según Carmen Gloria, el Barba no solo daba órdenes dentro de la Academia de Guerra Aérea, sino que también participaba activamente en las torturas e incluso en las violaciones. Y tres tipos me desvisten y me violan. No tengo idea de quiénes fueron. En eso llega Leonardo y dice bueno, ¿qué está pasando? Y me entra a la sesión de tortura. Este tipo tiene un rol muy activo. Dirigiendo el interrogatorio se moría la risa y me hicieron el Pau de Arara, ¿no? Donde te meten electricidad por la vagina, te tienen amarrada, te tapan la boca para que no se escuche los horas. Y el tipo dirigía el interrogatorio y la acusaba, o sea, no era un papel menor. No solamente delataba a personas, sino que también participaba en las detenciones, vestía uniforme muchas veces de la Fuerza Aérea, comía los casinos con ellos, utilizaba armamento de ellos, por lo tanto, de ser un simple colaborador definitivamente es un agente. Los prisioneros que vieron al Barba vistiendo uniforme dentro del haga sentían una mezcla de temor y rabia. Sin embargo, Schneider tiene una explicación para ello. Yo decido para quebrar cualquiera posibilidad de que me siguieran usando en el MIR, yo vestía en aquel momento uniforme como oficial de la Fuerza Aérea. Por lo menos en dos ocasiones en el hall de ingreso me tope con militantes que claramente me identificaron. Eso con un doble objetivo, o sea, que el MIR supiera que yo estaba colaborando por un lado y segundo que esto impidiera que la Fuerza Aérea me siguiera utilizando. A fines de julio del año 1975 el Barba o el Teniente Velasco se retiraba de una reunión sostenida en las oficinas de Edgar Ceballos Jones aquí en la calle Juan Antonio Ríos en pleno centro de Santiago. a la salida a la salida del edificio donde funcionaban las direcciones de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas fue sorpresivamente interceptado por un grupo de agentes de la DINA organismo que en ese entonces mantenía una soterrada pugna con sus pares de la Fuerza Aérea. La supuesta tranquilidad que el Barba se había forjado sobre la base de la delación sufriría un brusco cambio. Según el Barba fue sometido a un intenso interrogatorio por parte de los agentes de la DINA encabezados por los oficiales Miguel Krasnov y Marcelo Moren Brito. De acuerdo al testimonio del propio Barba no fue víctima de apremios físicos importantes. Según él los hombres de la DINA querían conocer los pasos de la CIFA ya que tenían que Oteiza y Ceballos fraguaban un plan de increíble envergadura e insospechadas repercusiones. y fraguaron todo un complot que jamás nunca existió y el que gatillaba el fusilero de ese complot era yo. ¿Cuál era el fin de ese complot que pasaba por la mente? del supuesto. Del supuesto. Del supuesto complot. Nada más ni nada menos que atentar contra familiares del general Pinochet objeto de desestabilizar la Junta con el objetivo de que el general Lee tuviera mayor preeminencia y se produjera una rotación al interior de la Junta. Una cosa descabellada. En la CIFA tú eras el teniente Velasco, ¿no? Así es. ¿Cómo se queda tan tranquila la CIFA cuando uno de sus agentes, uno de sus hombres como en este caso es secuestrado por otro organismo de inteligencia como la DINA? La teoría del limón. El limón se estruja hasta la última gota y después se bota. Luego de ser detenido por la DINA el Barba fue trasladado hasta este lugar el cuartel Terranova ubicado en el sector oriente de la capital y más conocido como Villa Grimaldi el más temido de los centros de tortura y que hoy se ha transformado en un parque que recuerda el sufrimiento de sus víctimas. Aquí el destino de muchos prisioneros quedaba en manos de personajes como Miguel Krasnov Marcelo Moren Brito u Osvaldo Roma el guatón Roma. Para muchos resulta profundamente curioso que durante los 18 meses que estuvo aquí en Villa Grimaldi el Barba jamás haya sufrido reales a premios físicos. ¿Fue realmente Leonardo Schneider un detenido más que sólo gozó de algunos privilegios o por el contrario se transformó también aquí en Villa Grimaldi en otro colaborador de los aparatos represivos? Las versiones de muchos prisioneros que pudieron contrastar sus experiencias coinciden que los métodos utilizados en Villa Grimaldi eran mucho más violentos que los de la CIFA. Lautaro Videla dirigente del MIR que estuvo preso en Villa Grimaldi recuerda que pudo allí conversar brevemente con el Barba Schneider quien le confidenció su verdadero rol dentro del centro de detención. En síntesis había llegado a un acuerdo de la CIFA y la DINA en el sentido de que Schneider pasaba a colaborar a la DINA y no podía preguntárselo ni interrogarse sobre los temas asociados al servicio de inteligencia de la FAS. Muchos se pueden preguntar Barba y también se ha dicho en los medios de comunicación que tú tal vez no fuiste solo un detenido sino además un colaborador dentro de Villa Grimaldi. ¿Qué puedes decir al respecto? Malintención torpeza mentira. Barba fue detenido por la DINA producto de una guerra intestina entre la DINA y la CIFA. por lo tanto Barba o Valdorromo u otros no tienen ninguna diferencia. ¿Torturaste Barba? Jamás. Y afortunadamente hay gente del Miro honesta que da fe de ellos. Y hay otros que han levantado una imagen de combatientes a costa mía. Quienes me torturaron fueron Leonardo Schneider y Emilio Irribala ex militantes del MIR que trabajaban en ese momento para la DINA. Una noche el suboficial de guardia me lleva una taza de té no había comido ya hacía varios días y el suboficial de guardia se pone detrás mío y me dice que me levante la venda porque hay gente que me quiere saludar y quienes estaban allí sin venda sin amarras de ningún tipo eran Schneider e Irribala y al conversar un poco con él reconocí las voces como las dos personas que me habían torturado en la segunda vez. Schneider y Irribala eran torturadores formaban parte de la DINA. ¿Tú viste asesinar gente en Irribalde? Escuche a los hermanos de Dagoberto Pérez ¿Te relacionaste que estaba ahí? Sí. Han pasado casi 30 años muchos prisioneros murieron otros aún cargan con imporrables huellas físicas y psicológicas producto de las torturas ¿Pero qué pasa hoy por la mente y la conciencia de Leonardo Schneider? Yo nunca eludio ninguna responsabilidad menos ahora tampoco me considero víctima de las circunstancias si me considero responsable de mi estupidez que otro grado ¿Tienes miedo para nada? No nunca lo tengo normalmente la gente muere una sola vez si yo no luego de salir de Villa Grimaldi Leonardo Schneider intentó sepultar su pasado y abandonó el país con destino a Israel allí permaneció durante más de 10 años volvió silenciosamente a Chile sin embargo el proceso judicial vigente por torturas en el haga lo obliga hoy a enfrentar una sórdida y oscura etapa de su vida y muchos se preguntan ¿Quién fue realmente Leonardo Schneider? ¿Fue aquel joven e idealista revolucionario que sus compañeros del MIR conocían afectuosamente como el Barba? ¿O sus sentimientos estaban más cercanos de aquel frío y circunspecto Teniente Velasco que caminaba libremente armado y con uniforme por los pasillos de la Academia de Guerra Aérea? ¿Fue Schneider una víctima más que solo terminó doblegándose para liberar y proteger a sus padres o fue simplemente un traidor? ¿Fue Schneiderre ¿Qué es lo mejor?